Bien, la lleva, sigue, sigue, alón Hola, tolo Llega, alón, llega, alón No me rebotas, Juanjo, no me rebotas, Juanjo No me rebotas, Juanjo No me rebotas, Juanjo Tengo que asegurar ya ¡Fegalo, Fegalo, 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 Fegalo ¡Eh, eh, 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 está jugando! ¡Va, vaja, vaja, vaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si te quedaron el niño, campeón! ¡Muy bien! ¡Que muero! ¡No! 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 ¡Bien chavales, seguimos bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va verde! ¡Venga! ¡Vamos verde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!